El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, anunció nuevas medidas a implementar en el municipio durante el aislamiento preventivo obligatorio. Esto no se puede presentar. Hoy estamos tratando de concientizar la gente por su salud y su vida. Uno solo sale, hace su vuelta bancaria, compra las provisiones y se va para su casa. Es lo que hay que hacer para proteger su vida. Ahora, como muchos no lo han entendido, a partir de ahora queda el centro clausurado para carros y motos. Solo puede entrar la persona que va a hacer la transacción bancaria. Solo ellos vienen a la zona bancaria, no carros y no motos. Viene uno solo, la deja afuera del centro y viene y hace su vuelta y se vuelve para el centro. Hay policía para cuidarlo, hay suficiente pie de fuerza para cuidar su seguridad. Pero usted quédese en su casa, solo uno salga que nosotros trabajamos por su vida y la de su familia. Por último afirmaron que iniciaron con la educación preventiva, pero si no se cumplen se realizarán los comparendos para quienes incumplan lo establecido. Si usted no acata la medida y viene a hacer la vuelta bancaria con más miembros de su familia, con más integrantes de su familia, se le impondrá el comparendo. No puede ser que se queden dos en el carro haciendo visita y uno haciendo la cola como está ocurriendo acá. Seremos implacables con eso. Hemos ido con la educación, hemos ido con la persuasión, hemos ido con el consejo, pero si no acatan la medida iremos con la sanción. Siempre el llamado será a quedarse en casa, pues así se evitará más fácilmente contraer el virus. Gracias. 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 Gracias por ver el video